Eres la rosa más linda, ay hormigú, tus encantos me hechizaron, ay hormigú, quisiera besar tus labios, ay hormigú, y tenerte en mis brazos, ay hormigú, quisiera besar tus labios, ay hormigú, y tenerte en mis brazos, ay hormigú, y tenerte en mis brazos, ay hormigú, No pretendo perdomarte, ay cruzadú, si tú mismo me dejaste, ay huyayú, no pretendo perdomarte, ay cruzadú, si tú mismo me dejaste, ay huyayú, Muchas veces te lo dije, ay cruzadú, vida mía aquí me tienes, ay huyayú, muchas veces te lo dije, ay huyayú, vida mía aquí me tienes, ay huyayú, Para la tercera, volviendo, adelante, contadero, así, chucua, chucua. Soy sincero y no te miento, soy hormigú, al decirte que te quiero, que sí sabía, ay huyayú,